¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. ¿Preparados para comenzar una nueva semana? Bueno, seguramente sí. El verano tiene las horas contadas. ¿Qué es lo que va a suceder de cara al lunes 20 de marzo? Bueno, algunas provincias con el ingreso del viento del sector sur que trae algo de esperanza. Un leve descenso de la temperatura para el área central. Luego de días bastante calurosos, bastante agobiantes. El lunes llega con un paulatino descenso en la máxima y con algunos chaparrones y tormentas aisladas. De momento nos vamos a la provincia de Córdoba que va a vivir un paulatino descenso. A no ilusionarse porque las máximas van a seguir cercanas a los 31, 32 y hasta 33 grados en la ciudad capital, en el norte de nuestra provincia, pero en el sur se puede llegar a registrar entre 27 y hasta 28 grados. Atención porque desde la madrugada del lunes, desde la media mañana, la nubosidad va a ir en aumento. Vamos a tener un aumento de la nubosidad notorio en comparación al fin de semana y podríamos llegar a registrar algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas durante la primera parte y también se extienden hacia la tarde o noche del inicio de la semana con mejoramientos temporarios, pero no va a alcanzar a barrer la humedad en su totalidad. De momento no hablamos de cambio en la masa de aire. Si bien vamos a notar un leve descenso de la temperatura máxima, a no ilusionarse porque si bien la primera parte el viento va a estar soplando del sector norte, luego hacia la segunda empieza a llegar un poquito una brisa del viento del sector sur que va a empezar a descender la temperatura paulatinamente y sostenida en teoría para los próximos días. Pero les recuerdo, si necesitan más información se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre un placer, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.